Los Diablos siguen aprovechando el tiempo de trabajo antes de encarar el duelo de la reclasificación en el que buscarán superar a Pumas en casa para seguir su pase a la liguilla, con ello en mente entrenaron este viernes en las instalaciones de Metepec. La práctica de los Diablos arrancó en punto de las 10 horas el cuerpo técnico programó un entrenamiento de descarga con movilidad. El equipo realizó también trabajos de zona media y técnica en pareja, así como un muy competido torneo de tenis balón, en el que la terna ganadora fue la integrada por Rubén Zambuesa, Oscar Venegas y César Lozano. Los Diablos completaron el trabajo del día con un torneo de penales, y el equipo entrenó este sábado de nuevo a las 10 horas en las instalaciones de Metepec. Para todo esto, de acuerdo a lo que dio a conocer la Liga MX, el repechaje de Grita México Apertura 2021 se jugará el sábado y domingo 21 de noviembre. La Liga MX aclaró que las fechas y los horarios de la reclasificación se anunciarán este lunes 15 de noviembre, luego de realizarse una reunión virtual. El horario tentativo para Toluca contra Pumas sería el domingo 21 de noviembre en punto de las 12 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio 10. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión serán solamente a través de la señal de tu DN. ¿Y a ti te gustaría que Toluca jugara el partido de reclasificación en este horario? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.